Desde el viernes hasta el domingo... ...uno de los encuentros más esperados. Hoy nos sumergimos en el túnel del tiempo... ...para volver siglos atrás... ...nos vamos hasta la época medieval... ...época donde Alfonso X el Sabio... ...convivía de forma pacífica con cristianos, musulmanes y judíos... ...es la época de las tres culturas... ...la época medieval en España... ...y hoy la ciudad de Palma del Río... ...se traslada hasta el medievo... ...y comienza esta primera feria medieval de las tres culturas... ...en ella durante tres días... ...los días 9, 10 y 11 de diciembre... ...vamos a poder visitar una serie de stands... ...con productos de la tierra, productos artesanales... ...y una serie de cositas que seguramente... ...nos van a llamar la atención... ...vamos a tener representaciones teatrales... ...por parte de grupos palmeños... ...también vamos a conocer un poquito más... ...la historia de la ciudad... ...donde no podía ser de otra manera... ...en el centro histórico... ...cerca de la muralla... ...en la Alcazaba... ...en la Capilla de las Angustias... ...distintos escenarios... ...que nos hablan... ...de la historia viva de esta ciudad... ...por aquí pasarán escolares... ...pasarán muchas asociaciones palmeñas... ...que tienen mucho que ver... ...con esta feria medieval... ...y nosotros hemos venido... ...a conocer un poquito más... ...a saber... ...qué es lo que se va a vivir aquí... ...durante estos tres días... ...¿nos acompañan? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bando del señor Alcalde, se hace saber que los días 9, 10 y 11 de diciembre tendrá lugar en la ciudad de Palma del Río, en la alcazaba del recinto amurallado Almohade, la primera edición de la Feria Medieval de las Tres Culturas. Donde durante tres días reviviremos nuestra historia bajo medieval, conociendo la historia y cultura de nuestros antepasados mudéjares, cristianos y judíos. Con la entrada de los caballeros de la Hermandad General de Andalucía con los señores de Córdoba, Sevilla, Jaén, Úbeda, Baeza, Santi Esteban del Puerto, Arjona, Andújar, Écija, Carmona, Jerez y Niebla. El 8 de mayo de 1313 para defender a Andalucía. Regresarán las 15 banderas ganadas en las batallas de Lopera el 17 de septiembre de 1483. privilegio de los reyes católicos para el escudo de los portocarreros y recrearemos la leyenda del arquito quemado. Habrá visitas al patrimonio histórico artístico, danzas y romanceros, música de siempre y ahora y un mercado medieval con mucho y variado género. participad, disfrutad, toda la familia de atracciones infantiles, tiro con arco, juegos medievales, granja con un gran número de animales, espectáculos de calles, mesones, llantar, cantar y la alegría de una feria preámbulo de las fiestas navideñas. Sean todos bienvenidos. José Antonio Ruiz Almenara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!